Los ingredientes son una taza y media de harina, una taza y media de leche, cuatro huevos, una pizca de sal y mantequilla. En un recipiente vamos a agregar una taza y media de harina. Y con la misma taza que hemos utilizado vamos a agregar una taza y media de leche. Después agregaremos los cuatro huevos. Y al final agregaremos una pizca de sal. Lo batimos todo muy bien hasta que quede una masa uniforme. Una vez que esté todo bien batido, lo dejaremos reposar por 10 minutos. Ahora vamos a empezar a freír. Con la ayuda de un cucharón vamos a agregar dos veces la mezcla. Yo lo hago en una sartén de teflón porque así no se queda pegada el panqueque. El fuego tiene que estar en fuego medio, así evitaremos de que se queme. Esperamos solo un momento y vamos a ver que en los bordes va a empezar a cambiar un poquito el color. Y cuando esté cambiando el colorcito del borde, lo que vamos a hacer es que vamos a voltear el panqueque para que se cocine por el otro lado. Y ya está. Voy a hacer otro. Otra vez agrego dos veces la mezcla del panqueque. Espero un momento hasta que cambie de color el borde. Ahí vemos que se ha cambiado de color. Y lo volteo. Para que se cocine por el otro lado. Al momento de hacer el panqueque, yo no utilizo mantequilla. Es opcional. Si ustedes gustan, pueden echarle un poquitito de mantequilla nada más. Y ya está listo nuestros panqueques. Entonces, le podemos untar con mermelada de fresa. Yo lo voy a hacer con mermelada de fresa. Y después lo voy a hacer un rollito. Lo voy a enrollar. Y lo voy a poner en un plato. O también podemos utilizar crema de leche. Majar blanco. En Perú se llama majar blanco. En otros creo que se llama crema de leche. También podemos hacerlo con leche incondensada. Ese es a gusto de cada uno. Y después vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Bueno chicas, espero que les haya gustado la receta. Y nos vemos hasta la próxima. Un beso para todas. Bye.